De regreso en Hiperespacio con Nina Mars, que nos está contando. Porque no puedo vivir sin ti, por eso tomo de regreso. Claro, porque volvimos al programa. Sí, me parece muy bien, pero vamos a seguir entonces con Nina. Averiguando un poquito más, lo que ella nos estaba hablando era de las tendencias a las influencias de su banda. Ya lo comentó. Ya va, ya lo comentó, pero ¿cuál es la característica que define a tu banda? O sea, si tú tuvieras que decir algo que sientes que es muy de ustedes. Yo creo que cada uno tiene como su estilo y su cosa que lo define. En verdad, pensar una cosa, siempre tratamos de cambiar un poco lo que hacemos, ser originales. Claro, pero ese toque que dice, mira, mi banda, sin ánimos de sonar arrogante, ni mucho menos. Pero mi banda tiene esto que no he visto al menos aquí. Bueno, hemos escuchado, según la opinión de nuestro público, es la presencia en vivo. Nuestra presencia en escena siempre nos marca, siempre dicen que es impresionante la diferencia. Ok, lo escuchas, es chévere, pero verlos y escucharlos a la vez siempre nos marca. ¿Y cuándo tienes toque hablando de eso? A ver si la gente puede acercarse a alguno. Bueno, ahorita, este mes y el próximo estamos dedicadísimos a grabar el disco. Ok. Entonces, ya cuando salga el disco vamos a estar haciendo el choque y todos los toques, pero les recomiendo... Que era más o menos a mediados del 2008, que ustedes tienen pensado que van a tener toque. Sí, a eso de marzo va a estar saliendo el disco. Yo lo que les recomiendo es que se metan en el myspace, myspace.com, diagonal, Nina Mars, Nines con H al final, Mars como va el planeta en inglés. Y ahí pueden ver todas las noticias, cuando hayan toques se postean en la página y bueno, todo ahí. Mire, cuéntanos ese proceso de preproducción que llevan. O sea, ¿cómo lo enfocaron? ¿Ya tú tenías unos temas que montaste con la banda o simplemente se encerraron a hacer nuevos temas que no tuvieran nada que ver con lo que ya tú venías haciendo? Un poco de los dos. Yo antes de tocar con la banda tenía muchos temas en acústico, entonces lo que hicimos es que yo le dije a los muchachos, bueno, miren, yo tengo estas canciones en acústico y ellos le metieron el rock a su manera y otras canciones donde compuse con el guitarrista, donde nos pusimos todos, como a Yamearo y salieron temas así, entonces de distintas formas han salido los temas. ¿Y qué? ¿Han venido grabando maquetas? Sí, hemos grabado maquetas, grabamos un tema que tenemos ahorita de promocional, que lo incorporamos en el demo, Hey Now, que también será parte del disco. Y bueno, así estamos. ¿A rotación en radio comienza antes de sacar el disco? O sea, no, lo sé muy bien. Mira, Karina, yo te explico. O porque hay grupos que no tienen disco y ellas sacan su canción en la radio, ¿entiendes? Claro, pero es que eso es típico para darte a conocer, no vas a hacer nada sacando un disco de buenas a primeras, si la gente no te ha escuchado se queda en un cajón. Exacto, y Hey Now ya está sonando. Está por ahí en la radio. En la radio. Es la que dice Hey Now, Hey Now. Mira, Nina, ¿y qué sonido busca la banda como tal? ¿Utilizan, son meticulosos así buscando algún tipo de instrumento, de época, algún tipo de sonido de sea de las guitarras o si usan samplers? No sé, no sé. En verdad, no usamos samplers por ahora, quizás luego le agreguemos algunos sonidos. Y ahorita cuando escribimos, en verdad hay canciones que suenan muy diferentes una a la otra, cuando las escribo en sí, al principio cuando están en acústico, pero ya después cuando se monta toda la banda tienen un sonido bastante único, tiene un poco de rock, un poco de punk y siempre un toquecito de pop en las melodías de las voces. Entonces está entre esos tres géneros en todas las canciones. Bueno, mil gracias, Nina, por habernos acompañado el día de hoy, pero todavía esto no se acaba porque ella nos va a cantar una canción así acústica, como ella comenzó componiendo. ¿Cómo se llama? Se llama My Secret. My Secret. Mi secreto. Mi secreto. ¿Compositora? Sí. ¿Tú? Bueno, gracias. Se les quiere mucho. Nos vemos mañana. Yo soy Martín, ella es Karina, ella es Nina y hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!